El portavoz de la Casa Blanca ha insistido en que Trump mantiene su acusación sobre el espionaje de Obama contra él durante la campaña previa a las elecciones de noviembre. Las palabras de Spicer han tenido lugar horas después de que los principales líderes de la Comisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos hayan asegurado que no existen pruebas que avalen la denuncia del presidente. Y es que con la información disponible, la Comisión de Inteligencia del Senado americano no ve indicios de que la Torre Trump fuese objetivo de vigilancia por ningún elemento del Gobierno de Estados Unidos antes o después de las elecciones. Estas se sumaron así a las suspicacias expresadas el miércoles por sus homólogos en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes. La duda de los responsables de inteligencia de ambas cámaras han sido las últimas de una larga lista de suspicacias que tienen su origen en una serie de tweets publicados el 4 de marzo por Trump. Entonces, y sin presentar pruebas, el presidente denunció pinchazos en la Torre Trump de Nueva York. El presidente defendió el miércoles su acusación, anunciando que en las próximas dos semanas saldrán a la luz informaciones muy interesantes relativas a este caso, si bien es cierto que hasta el portavoz de la Casa Blanca ha tratado de suavizar las acusaciones. De hecho, ha subrayado que Trump mantiene sus acusaciones, acusando a varios periodistas de malinterpretar las declaraciones de la Comisión de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Spicer ha reiterado que el presidente ha sido ya muy claro diciendo que no se refería específicamente a escuchas, argumentando que lo puso entre comillas.